Por algunos meses se han ejecutado labores de ajustes y refacción que estaban en la boleta de garantía de la empresa Bravo Izquierdo en cuanto a cumplir con trabajos posteriores a lo que fue la remodelación. Yo aquí he planteado dos cosas, una que tiene que ver con que se hace necesario que el Departamento de Obras Municipales, la DOM, realice la recepción definitiva de estos trabajos, ya estaríamos dentro de los plazos, yo no entiendo por qué razón no se ha hecho esta recepción, que en definitiva afecta a los actores, los gestores y la gente que hace espectáculo, porque hoy día contamos con un recinto importante con el teatro municipal que no puede ser ocupado por los mismos artistas, entonces esta excesiva demora afecta justamente el desarrollo de actividades culturales. Pidió información al alcalde para conocer las razones de la demora y asimismo para que se verifique si efectivamente las condiciones que presenta el teatro municipal están acordes a los altos montos invertidos en la remodelación.